Chicos, saluditos. No se pierdan este curso en línea de papelería creativa para principiantes en donde vamos a estar elaborando muchas cosas hermosas de preciosas que van a poder servir para personalizar sus fiestas o para vender porque ya saben que mis cursos más que todo están enfocados para que ustedes sobresalgan, para que vendan, para que les vaya muy bien. Así es que para este curso van a estar necesitando más que todo una impresora, pero si quieren hacer las cajitas y este tipo de dulceritos, ahí sí van a necesitar su cortadora Cricut. Así es que si tienen alguna duda, el curso es el día 6 de septiembre, 10 de la mañana hora Texas, totalmente en línea. Va a estar muy bonito, les va a encantar y lo que les quiero decir que si tienen alguna duda, déjenme un mensajito al teléfono 323-743-9227 y se los voy a dejar aquí en la descripción para que solamente le hagan clic y vámonos. Espero que les guste chicos, espero que les sirva y pues gracias a todas las personas que ya se inscribieron en este curso, yo sé que va a haber muchas, muchas más porque les va a encantar. Gracias, no se olviden de compartir para que otras personas puedan ver mis videos. Saluditos, bye!